Capítulo 3 Oseas y la Adúltera Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, y con todo adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, mientras ellos se vuelven a dioses ajenos y se deleitan en tortas de pasas. La compré entonces para mí por quince ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú me permanecerás aquí durante muchos días, no fornicarán y tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque durante muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estela, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y acudirán con temor a Jehová y a su bondad en él, en él, fin de los días.